Que creías que te iba a perdonar Que me iba a olvidar del daño que me hiciste Pero yo aprendí a vivir sin ti Ya no haces falta aquí Así es que fue decirte Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves no es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves equivocado Convocado Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a regresar Y me ibas a encontrar Concenta al recibirte Pero no Pero no Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber No quiero saber No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves Equivocado ¡Gracias!